¿Cómo entender que en un caso donde se perdieron más de 6 millones de dólares reconocido por la propia Contraloría General del Estado, no exista un informe con indicios de responsabilidad penal y que no existía peculado? Justamente cuando existen esas dudas del equipo auditor, es lo que el procedimiento se realiza de acuerdo a la resolución, al acuerdo 8, que el 008 nos indica específicamente cómo se debe proceder y es lo que se actuó. ¿No se benefició un tercero que se llama Amazonas Tankers con más de 6 millones de dólares? De acuerdo al informe, el sistema PULKEY determina la distribución de las ganancias, es donde determina el auditor una diferencia de 6 millones 149 mil dólares 725. ¿Pero se benefició o no a un tercero? Porque es Amazonas Tankers, el Estado perdió 6 millones de dólares. Existe un contrato de por medio. Sí, pero el Estado perdió 6 millones de dólares, se beneficia a Amazonas Tankers. Sí, por eso se establece la responsabilidad civil. Entonces sí se benefició a Amazonas Tankers. Si causa asombro que bajo ningún parámetro, más allá de su libre apreciación, se deje sin efecto un informe provisional con indicios de responsabilidad penal, usted se ha dado muchas vueltas, no ha podido contar cuáles son esos parámetros y es imposible tratar de cubrir el peculado de FLOPET, así como es imposible tratar de encubrir la responsabilidad política del presidente.